Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video 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 ¿Qué opinas del vestido que traes hoy? Espectacular, soy contenta en realidad del vestido, me siento muy cómoda, nunca había vestido un vestido tan lindo como este, me siento muy halaga ¿Qué es lo que más te gusta de este vestido? Me gusta mucho que es elegante y a la vez un poco sexy y creo que es una forma diferente de ver a Miss Guatemala Universo, estoy muy contenta en realidad Gracias por ver el video, ¿no? 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 Gracias. 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 A mi me, sabes, como que me genera algo, como un orgullo portar un vestido así porque significa el trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de muchas horas, de mucho talento, de mucha gente que se ha involucrado en esto porque tuve la oportunidad de estar en la tienda de Mitzi y la gente que trabaja ahí, desde los que hacen los bocetos, el mismo Mitzi, toda la gente que le ayuda, son muchas personas involucradas. Entonces es un orgullo portar un vestido de él. Sosena, has podido hablar con Edith, una portada hoy de una revista, una portada muy emotiva, muy bonita, pero también muy fuerte, el verla ya con su cabeza ropa. No, 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 yo hablé con Edith en el día de hoy, me ha gustado hablar con Edith en el día de hoy, me ha gustado hablar con Edith en el día de hoy, me ha gustado hablar con Edith en el día de hoy. A veces es, lo dije hace un rato, es muy inspirador, tener a una mujer como Edith González, tan calentosa, tan bella, que sí está atravesando por un momento muy difícil, pero es el alma de un ser humano que le está diciendo muchas cosas. Eso es lo que yo veo en esa portada, y eso es lo que me encanta de ella, que no, que seguramente tiene momentos muy difíciles, pero nos está mandando a pensar como un modelo seguro, ¿no? De que tenemos que salir adelante de la residencia, y de que a todos te pueden pasar cosas, pero al final de cuentas, tu respuesta es la que importa, y la respuesta de ella es decir, mírenme, soy igual que cualquier persona, pero soy fuerte, no es algo que me hace divertido. Claro. ¿De saludos estás y sin que también sabemos que para ustedes, para lo mejor las personas están todas las ideas por el exceso de trabajo, cómo estás ahorita? Eso me llama la atención, jamás, jamás me pasa de ser pública. No, y sabes que justo me lo dijeron cuando estaba al mismo tiempo de, que estaba ensayando, bien, no ha faltado nada. pero de hecho de repente nos llevaba por estar bien pero no me pasó nada no oigan, perdón y la moda gracias gracias